Bueno, hoy vengo a hablar de un tema un poco que ya no lleva gracia, y es que no sé quién ha sido el culpable de esto, pero... Que hace poco, cuando yo estaba en la escuela, recibí una advertencia sobre YouTube, que me iban a borrar el canal por un vídeo que he subido, pero es que ese vídeo no lo subió yo, lo subió alguien y no sé quién lo fue. Sí, mi familia tiene eso, mi familia tiene el vídeo, pero ellas, ellos no saben subir vídeos. Mi hermana puede, pero si sube eso, no sé cómo lo sube, pero ella tiene su propia cuenta. Así que yo lo que quiero resolver es buscar al culpable que me ha hecho ese vídeo. Es un vídeo que me han eliminado a YouTube, es que yo estaba flipando, y cuando entré a YouTube esta tarde para ver la noticia, ya me puso que mi contenido no existía. Me puso que mi contenido no existía, ahí me agobié. Me agobié bastante, pero mucho, mucho, porque creía que adiós cuenta, adiós mi vida, adiós todo, porque mi carrera ya aquí se había acabado. Pero no, era solo una advertencia por lo que veía, porque vi que tenía sobre el canal. Y es que yo, racista yo no soy, pero el vídeo, el short que se subió, yo no lo subí. Os lo juro, lo digo con todas mis palabras, yo no subí ese short, lo subió alguien, no conozco a esa persona, pero espero que alguien lo encuentre y me digan el culpable para saber si ese tío quería que YouTube me borra del canal.